En la actualidad, la educación representa un factor muy importante para definir la riqueza de un país. Con cambios constantes en todos sus ámbitos, era necesario un progreso en la forma de educar. La educación digital representa una oportunidad histórica para aumentar la cobertura educativa y la productividad de los países. Hoy hablaremos de cómo la educación se ha tenido que transformar para ir a la misma velocidad a la que la sociedad va. Yo soy Evan Sánchez, estudiante de animación, arte digital y multimedia, y este es tu programa Angular. ¡Suscríbete al canal! En una sociedad que está en constante cambio, la base para la formación de mejores personas también está en constante renovación. La educación. Jean Piaget dijo que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Es por esto que los métodos de enseñanza han ido evolucionando con el paso de los años, actualizando la formación de las personas conforme al desarrollo de la misma sociedad. Sin embargo, ¿sabes qué diferencias existen entre las herramientas de educación actual y las de hace más de 20 años? Si te interesa, quédate a averiguarlo. En México, desde 1921, la Secretaría de Educación Pública es la encargada de regularizar los métodos y temas de enseñanza. Esto con la finalidad de que todas las personas que asistan a la escuela tengan la misma formación. Son muchos los contrastes, ya que anteriormente no contábamos con tecnologías tan avanzadas. Los jóvenes de hace 20 o 30 años hacían sus investigaciones por medio de bibliotecas, las bibliotecas públicas, bibliotecas del aula, libros, enciclopedias. Anteriormente no había los recursos como los que hay ahora, pero aún así se obtenían los resultados que nosotros esperábamos. Las diferencias que encuentro cuando yo era alumno y ahorita que estoy ya de docente son muy distintas. Antes las tecnologías de información no existían en mis tiempos, no existían. Y ahorita las escuelas, algunas, muchas de ellas ya están equipadas con computadoras, con proyectores, con bocinas. Entonces eso hace que nosotros le brindemos a los alumnos aprendizajes más significativos. Antes, por lo regular, solamente se enfocaban los maestros en el libro de texto, en la letra cursiva, en el pizarrón con GIS. Y ahora tenemos ya demasiadas herramientas para que los niños adquieran aprendizajes significativos y que no solamente sean aprendizajes repetitivos habituales, comunes. En un inicio, ya sabrás, no era tan intenso este boom del internet. Entonces nuestras maneras de aprender fueron por medio de juegos, por medio de actividades más dinámicas, obras de teatro, representaciones y también actividades con fotocopias, matemáticas, lecturas. Los conocimientos que yo he aprendido en la primaria últimamente y para toda la vida los he usado porque siento que la escuela primaria es la base. Entonces con esas enseñanzas que tú tienes desde la escuela primaria, tú solamente las vas reforzando y las vas utilizando para los nuevos conocimientos que vas adquiriendo día a día. Entonces, sí, todos los días usamos operaciones matemáticas que desde la primaria usamos, aprendimos ahí o reforzamos la lectura, a hablar mejor, a escribir mejor y ahora sí que hasta la fecha han durado esos conocimientos. A mí se me hace que es una buena manera de cómo está usando la tecnología porque nos enseña a base de actividades que desarrolla en el pizarro. ¿Por qué es mejor la educación de ahorita? No podemos hablar de si la educación es mejor o es peor. La educación ahorita es diferente. Los muchachos aprenden de otra forma. Te puedo decir que hace mucho tiempo hubo tan buenos ingenieros como los que hay ahora. La tecnología era diferente. Se nos enseñaba con la tecnología que se tenía a la mano. Entonces, la educación de ahora es un poco más ágil. Ya no tienes que trasladarte tanto para poder conseguir información. El sistema de aprendizaje tiene nuevas metodologías que son más visuales, auditivas. Pero la educación para el que quiere estudiar siempre ha sido buena. La creación de una Secretaría de Educación Pública Federal fue elaborada con la idea de cumplir con la democratización de la administración educativa, ya que no bastaba con solo declarar que era gratuita, laica y obligatoria. Ha habido un gran beneficio, ya que los TIC o la tecnología ha sido de gran utilidad, sobre todo para los logros de los aprendizajes esperados. Vemos nosotros que aquí en las escuelas hay los pizarrones interactivos y hay también salas de cómputo, en donde los alumnos se dedican a realizar sus investigaciones y a realizar sus trabajos. O sea, se hace de una manera más eficaz y más avanzada. No cabe duda que se han dado grandes cambios en la forma de educar durante el pasar de los años. Sin embargo, esto no significa que la calidad en el conocimiento deba perderse. Quédate con nosotros. Después del corte te explicaremos qué son y para qué sirven las herramientas digitales. Actualmente, las herramientas digitales forman una parte primordial de los métodos de aprendizaje que se usan en nuestro país. Herramientas como los ordenadores con acceso a Internet son muy importantes para que los niños estén a la vanguardia. Y pueden acceder a millones de sitios para conseguir información que los ayude a complementar los conocimientos que adquieren en la escuela. No obstante, ¿cómo podemos aprovecharlas mejor? Los avances tecnológicos han venido a revolucionar toda la parte pedagógica, la parte de aprendizaje. Se ha hecho uso, se está haciendo bastante uso de las tecnologías en lo que es la educación. Hemos visto cambios. Bueno, en lo personal a mí me ha tocado ya vivir varias épocas de cambio. Antes de la tecnología, el cambio o lo que es el pasar de nuestra nueva tecnología a utilizar medios más o menos automatizados, hasta los sistemas totalmente automatizados. Entonces, esto ha impactado en todo lo que es la educación, desde el nivel básico hasta ya niveles superiores. En los últimos 30 años en México, la educación ha cambiado bastante. Cuando yo estudié, había que ir a las bibliotecas. Ahorita es muy poca gente la que va a las bibliotecas. Todo está ya en Internet. Podemos encontrar toda la información que queramos. El problema con esto es saber distinguir cuál es la información correcta y cuál es la información incorrecta. Antes teníamos autores de libros que estaban ya editados y que estaban autorizados para publicar. Esto era controlado por un sistema muy bien organizado de control de ediciones de los libros. Las universidades auspiciaban los libros, los publicaban y entonces ya los podíamos disponer de ellos en las bibliotecas. Ahora cualquier persona puede subir información a Internet. Entonces, esta información a veces no es tan fidedigna como quisiéramos. Hay una estadística bastante interesante. Es un estudio formal donde se dice que los internautas jóvenes de cierta edad, digamos de entre 15 y 30 años, pasan por ahí de 2.4 horas al día frente a o haciendo uso de las tecnologías. Y en Latinoamérica se pasan 8.6 horas. Entonces, el abismo es muy grande, ¿no? De 2.4 a 8.6. Entonces, sabemos que se hace un uso excesivo de lo que son las tecnologías. Ahora, que se use para la educación, eso pues tendríamos que ponernos a... Tendríamos que preguntar, tendríamos que ver si es que se está haciendo uso de ello. Hay estudios donde nos comentan que las aplicaciones que hacen, en las que se hace más uso, es Twitter, es Facebook y todo esto. Entonces, realmente en la educación habría que hacer un análisis muy, muy exhaustivo para ver qué tanto se utiliza. A nivel particular te puedo decir que mis alumnos que llegan aquí a la universidad traen conocimientos, sin embargo, de lo que son las tecnologías, sin embargo, sí dista mucho de hacer un uso óptimo de las tecnologías. Saben utilizar lo básico para poderse comunicar y todo esto. Hablemos un ejemplo muy claro, Office. Saben utilizar las herramientas básicas de Office, más no a nivel ya más profundo. Entonces, si está muy limitado, llegan con carencias, no están haciendo uso adecuado de las herramientas. En promedio, los usuarios se conectan 6 horas y 11 minutos cada día al Internet. El uso de esta red está asociado al nivel de estudios. Es decir, entre mayor sea el grado de estudios, mayor es el uso del Internet. El acceso de los menores de edad a la red es alto, aunque casi siempre es por entretenimiento y curiosidad. Mi manera de obtener información en la primaria, primero fueron, por medio de la computadora, fue en esas encartas o enciclopedias digitales. Ya después, sí eran aquellas actividades que el maestro nos proporcionaba en copias, fotocopias, o también en los mismos libros. Creo que mi fuente primordial para obtener la información fueron los distintos libros que hasta hoy en día todavía tengo, como aquellos de matemáticas, gramática, historia, geografía, que pues no todos estaban en un mismo libro, pero tengo mucha información en distintas fuentes y eso es lo padre. Los puntos que yo les recomiendo a los niños siempre que les dejo alguna tarea por Internet, pues primero buscar una buena bibliografía. Que el niño también aprenda que no la primera página que va a buscar es la que va a ser la más verídica, sino también que lean, que busquen de dónde viene ese artículo. Muchas veces en Internet nos vamos por el explorador de la web, pero muchas veces también en el explorador les he explicado que vienen pestañitas donde pueden ver imágenes, donde vienen los libros, donde los pueden sacar, revistas, artículos científicos o de opinión, donde los niños también se pueden dar cuenta cuál es una información verídica y no es una mentira. Nos dan una capacitación para que nosotros de esa manera podamos desarrollar y utilizarlo como recursos didácticos. ¿Por qué se dice que la Internet ha sustituido a los libros? Bueno, imagínate la cantidad de información que podemos tener en Internet. Es enorme. Los libros tienen un espacio limitado en el cual tú puedes plasmar la información, pero Internet es inmenso. Puedes encontrar cualquier tipo de información allí y mucho más rápido. Lo único que tienes que tener es una conexión a Internet y entonces acceder a toda la información sobre cualquier tema que tú necesites. Es importante dejar claro que las tecnologías digitales son un medio y no un fin para lograr el desarrollo de conocimientos. Pero, en un lugar tan grande como Internet, ¿cómo podemos decidir qué información elegir? Los beneficios que se han mostrado en este tipo de educación se centran en un mejor desarrollo de la motivación, la estimulación de la creatividad y la mejora de la autonomía, así como un mejor criterio en la búsqueda de información segura. Por otro lado, los inconvenientes referidos al uso del aprendizaje digital se agrupan en cinco grandes temáticas. Falta del desarrollo en la interacción social, problemas técnicos, desconfianza en la información y el mal uso de las herramientas digitales. Recuerda que las herramientas digitales son un medio para hacer el aprendizaje algo entretenido e interesante en la vida de los estudiantes. Depende de nosotros darle el correcto uso. En el siguiente bloque te explicaremos cómo clasificar la información para darle su correcto uso en la vida escolar. Altos costos Desorden Desorden Poca credibilidad Y bastantes omisiones Hacen de internet una herramienta que jamás podrá sustituir a las bibliotecas convencionales. Sin embargo, ¿cómo podemos utilizar las herramientas digitales adecuadamente? El internet recolecta grandes cantidades de información sin catalogar. Los navegadores no la clasifican de acuerdo a su relevancia, sino a los sitios que tienen un mayor número de visitas o publicidad. El día a día con los alumnos me ha permitido entender un poquito esto. Anteriormente, cuando yo estaba joven, ya hace algunos ayeres, tenía que ir a la biblioteca a buscar en libros, a ponerse a leer, a ver varias fuentes, pero todas eran impresas. Ahorita, desde el celular, desde el dispositivo móvil, entran los muchachos a Google, escriben ahí el tema que quieren investigar y les trae toda la información. Entonces, ya para los estudiantes ya es muy cómodo, ya no tienen que ir a la biblioteca. Entonces, pues esto da lugar a que la información a la que quieren llegar se les llegue o tengan acceso a ella de manera rápida y expedita. Y pues esto es comodidad para ellos. La manera en la que yo realizaba mis tareas de pequeña era, primero, obtener la información mediante libros de consulta, mediante láminas, y después de esto era o construir maquetas con materiales ahora sí que todos tenemos en nuestras casas, cartón, madera, palillos, hasta lo más básico que todos tenemos en nuestras casas, como pues ahora sí que las transcripciones, las láminas pegaditas en los cuadernos, todo pues muy ahora sí que tradicional, que hoy en día pues ahora sí que no se ve, no es como lo típico. La maestra nos da las páginas, nos las dicta y nosotros las anotamos y ya de ahí las buscamos en internet. De manera muy diferente, conforme ha ido pasando el tiempo, como han ido pasando los años, nos hemos estado preparando para que los niños que hemos tenido durante cada generación han sido niños diferentes y no todos son iguales y por esa razón nosotros como maestros tenemos que superarnos y tenemos que capacitarnos para saber llevar la educación en su proceso. Se puede decir que ha suplido, sin embargo hay que aprender a discriminar, como decía anteriormente, discriminar la información. Hay mucha información que no es fidedigna, que no es confiable, tan fácil como que alguien crea un blog, sube la información y esta información, ¿quién la validó? Pues nadie sabe. Entonces hay personas, hay estudiantes que se dejan llevar por esto, de que pues lo vi en internet y pues ya lo dan por hecho de que es real. Entonces yo creo que hay que aprender a tener estas buenas prácticas de poder discriminar la información, qué está bien, qué no está bien, las fuentes donde me estoy basando para hacer las consultas, si son realmente fuentes fidedignas de confianza y poder utilizarlas de manera eficiente. Cada minuto se publica en internet una gran cantidad de información, se producen dos millones de búsquedas en Google y contenido que se comparte en blogs, redes sociales y muchos otros lugares en la web. Su gran popularidad hace que sea tan importante ratificar su veracidad. Es necesario que se establezcan mecanismos que permitan delimitar las publicaciones de valor, para analizar su credibilidad y corroborar su autenticidad. La educación hace 20 o 30 años, seguían sus procesos y aún así, habiendo biblioteca, los jóvenes investigaban en los libros, no se perdían, ¿verdad? Y ahora que hay esta nueva tecnología, igual, es muy rico, es un proceso muy rico, pero también hay que saberlo organizar, hay que saberlo conducir, hay que saberlo monitorear. Esto da un gran realce a la cuestión educativa, porque los niños pueden ver lo inimaginable por medio de videos, que son parte de la educación, parte de nuestras herramientas educativas, de nuestros recursos como maestros, nada más que siempre guiados por nosotros y monitoreados. Tenemos que dejar de darle tanta importancia a internet y recuperar la importancia del trato humano, del trato con las personas. No hay que dejar de lado la convivencia, no hay que dejar de lado el poder estrechar la mano de otra persona o darle un abrazo a alguien o interactuar físicamente con otra persona, porque si no nos vamos a deshumanizar y nos vamos a convertir en meros datos digitales o en meros personajes ficticios en la internet. Las recomendaciones que yo le he dado a los papás para que los niños en casa no abusen de estas herramientas es que estén al pendiente de qué es lo que ven, qué es lo que ellos mismos les recomiendan a los niños que vean. Muchas veces los niños llegan al aula de clases y estamos, no sé, en algún video, en alguna canción con las letras del abecedario, con sumas o con restas, entonces ellos mismos te piden que les pongas una película que vieron en su casa, algún juego que estuvieron ellos ahí divagando en internet sin que los papás estuvieran al pendiente. Pues se puede ver una diferencia abismal entre lo que, por ejemplo, en lo que generaciones atrás teníamos maneras de hacer las cosas, maneras de hacer las tareas, maneras de consultar información que hoy en día han cambiado de manera radical. Los niños de hoy en día tienen más oportunidades, ahora sí que tienen como que esas dos brechas, ¿no? De tener muchísima información, pero por otra parte tenemos que aprender a saber qué usar, qué tomar de manera verídica, cómo usar la información y, pues, ahora sí que de dónde sacarla. Para saber si la información que has encontrado en la web es la correcta, existen varios puntos a considerar, relevancia, objetividad y credibilidad. Para que tu búsqueda sea útil, es necesario determinar qué necesitas, así como saber qué tipo de fuentes consultarás, ya sean ensayos, documentales o presentaciones. Es importante que la referencia esté actualizada, así como investigar en más de una fuente y analizar que el contenido sea objetivo y exacto. Pablo Freire fue uno de los teóricos más influyentes del siglo XX. Él decía que la educación no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Conocer sobre la gran evolución que están viviendo en la educación gracias a las herramientas digitales es de suma importancia para dar soporte a los alumnos y maestros, ya que la educación nos compete a todos. Te invitamos a promover su sano uso. Esto es todo por hoy, te esperamos la siguiente semana. Yo soy Iván Sánchez y este es tu programa Angular. Es un programa de